Nos estamos preparando para el festival de concientización que se va a realizar el día 26 de octubre, daré inicio a las 5 de la tarde, con un espectáculo musical de Daniel Orellano, el cual nos va a hacer su música. Y bueno, vamos a pasar una linda tarde en Plaza Sarmiento, donde vamos a aprovechar la oportunidad para entregar las oblegas identificatorias de todos los comercios que tengan sus ingresos adaptados. A través de esto vamos a lograr que personas que tengan comercios se sumen y adapten sus comercios y las que ya lo hicieron tengan una oblega identificatoria. Bien. Hoy lo sumamos a la nota Hernán, que también forma parte de este grupo de trabajo. ¿Cómo estás Hernán? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás Valeria? Bueno, bien. ¿Qué significa para vos formar parte de este grupo? ¿Y cómo te sentís, no? Siendo que ahora hay tanta integración en cuanto, bueno, a lo que significa justamente el proceso que implica, no? La aplicación de rampas y por supuesto todo el trabajo de movilidad que ustedes tienen que tener. No, sí, contendo porque hace dos años que estoy integrándolo y vamos avanzando. De a poquito se va avanzando con rampas, con comodidades, se va avanzando. Y contame Hernán, en tu caso, ¿qué es lo que haces? ¿De qué te ocupás en el grupo de trabajo? Sí, salgo con Mariela a recorrer los locales, como dijo ella, los que están adaptados y los que no. Entonces le hablamos a los comerciantes que los adapten para mayor facilidad para las personas de Cisarruedas. Y vemos que, bueno, Crespo ha tenido una solidaridad fundamental en esta tarea, ¿no? Sí, Crespo bastante bien dentro de todo. Se va a seguir con esto y vamos a seguir concientizando a la gente. Ahora, volviendo a lo que es la actividad propia de este festival que va a ser el 26 de octubre, desde las 5 de la tarde, ¿tenés alguna actividad encomendada para organizar? ¿Estás en algo dentro de lo que significa la organización del evento? No, estamos, algunos del consejo estamos buscando dinero para que ayuden a, para los gastos de los músicos, digamos. Bueno, ¿consiguieron precios con algunos o no? Sí, viene Daniel Orellano, que es de la ciudad de Rosario, es una persona no vidente que hace folclore, y bueno, viene a dedicarnos con su música. Bien. ¿Querés agregar algo más sobre este evento? Bueno, quiero aprovechar para invitar a la gente de Crespo a que se sume, nos acompañe el día 26 de octubre a las 5 de la tarde en sala, en, perdón, en Plaza Sarmiento. Vamos a entregar las obleas y vamos a pasar un buen rato. Que quiera puede llevar el mate, algunos sillones y para sentarse y pasar la tarde. ¿Va a haber servicio de cantina? Va a haber algún servicio que venda algún juguito, alguna gaseosa para pasar. Para recaudar también. Sí, sí, sí. Bueno, y seguramente este evento se irá realizando año tras año, es la idea. Sí, este es el primer año donde vamos a iniciar y luego años posteriores se irá realizando también. Bueno, recordamos horario, fecha, lugar y nombre del evento. Bueno, se realizará en el día 26 de octubre en Plaza Sarmiento a partir de las 5 de la tarde. Los esperamos, están todos invitados y contamos con la presencia de toda la gente de Crespo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!